Detectamos una rotura en un tramo, digamos en el primer tramo del acueducto entre la primer cámara de rompecarga y el dique que bueno, va a requerir, está desarrollándose una reparación análoga a las que se vivieron lamentablemente hace unos meses pero bueno, con una rapidez y una eficiencia me parece un poco más acertada Ayer se trabajó terriblemente, bien y se ganó el día es decir, ayer se pudo acondicionar rápidamente también afortunadamente por la zona donde detectamos la rotura se acondicionó la zona de trabajo y el pozo de obra en tiempo récord entonces se pudo terminar la jornada como a la una de la mañana con el sector limpio, el caño ya evaluado la rotura ya sabiendo cuáles eran las tareas para el día de hoy a primera hora ya se empezó y todo acondicionado con el campamento en pleno funcionamiento las tareas de hoy son el corte de la sección de cañería el corte de la sección de reemplazo el acondicionamiento de esas dos partes y ya marchamos con la soldadura y posteriormente el curado de eso eso va a demorar, digamos, el día de hoy si nada nos detiene o nada nos demora va a ser el día de hoy y ya el día de mañana si logramos acondicionar la temperatura para lograr el curado de la soldadura se va a poder empezar con el relleno y la compactación y la puesta en servicio, lentamente la puesta en servicio del acueducto como saben es una tarea que dura unas cuantas horas para preservar otros tramos de la cañería ¡Suscríbete al canal!